Tenemos el gusto en esta ocasión en la luciérnaga de que nos visite en este espacio para platicarnos acerca de esta exposición que les había mencionado que se denomina México, Luz y Color, precisamente la artista plástica Moraima González. Ella se ha dedicado durante más de 15 años a esta pasión, pero también es una actividad que ha alternado con muchas otras actividades, es notaria pública, pero sobre todo a través del color, yo me imagino, maestra, que ha descubierto también muchas posibilidades para transmitir diversos mensajes. Bienvenida a la luciérnaga. Pues, hola Débora, muy buenas tardes a todos y a todos los que nos están viendo en su casa, por medio de su televisión. Agradezco primeramente al director José de Carmen Chablé, a ti por esta entrevista, pues, lo que quieras, con mucho gusto, gracias. Fuimos a recorrer la exposición, vamos a ver las imágenes nosotros, la verdad es que cada uno de los detalles que ha puesto en esta colección, nos hablan de ese trabajo que ya lo decíamos, viene, pues, ya de más de 10 años, de estar en la constante, yo imagino, de ir perfeccionando las técnicas que usted ya domina. Sí, bueno, pues, empecé primero desde niña, empecé a dibujar, tengo mis primeros bosquejos guardados y ya cuando mis hijos fueron creciendo, pues, me dediqué de lleno al arte y al arte, pues, es todo, es fotografía, es música, es teatro y me gustó mucho lo que es el arte como artista plástica. La temática de esta colección, pues, es muy amplia, sin embargo, es una paleta de colores que puede ser tal vez muy marcada si observamos nosotros las obras que están en el Instituto Juárez y yo imagino que eso tiene que ver con respecto a la sensibilidad también que usted tiene como artista del trópico. Bueno, antes que nada, quiero agradecer al rector Guillermo Narvés Osorio de que me haya invitado a exponer en un recinto tan emblemático como es el Instituto Juárez. Pues, soy egresada también de la Universidad Juárez, soy abogada de profesión y, bueno, pues, orgullosamente Cuchimán y agradezco que me hayan invitado a exponer mis obras. Estoy presentando 19 obras en tela de bastidor y tres en arte objeto. La paleta de colores que tiene la muestra, pues, cada cuadro representa una región. En esta exposición, México, Luis y Color, presento un viaje a las diferentes regiones de México, como, por ejemplo, nos lleva, por medio del arte, nos puede llevar a diferentes lugares. Desde el volcán Popocatépetl de Puebla, las maravillosas mariposas monarcas de Michoacán, estoy presentando una pelea de gallos, que el tema se llama Palenque, es las famosas peleas de gallos de Guanajuato. Presento también una bella obra, que es un jaripeo jalisciense. Me gustaría que asistieran y valoraran el trabajo, que lo fui elaborando durante cuatro años. No es un poco tiempo, pero, pues, ahí en sala estoy exponiendo, pues, gran parte de mi vida, de esos instantes de vida, y que para mí es una bonita exposición. A mí me gustaría que fueran a ver, pues, los niños y jóvenes de los diferentes municipios del estado de Tabasco, ya que con ver una obra de arte hace que la gente se olvide de todos los problemas que hay afuera. Inclusive, como dice usted, podemos viajar a través de luz y color a esos lugares, o Chimilco, estampas tabasqueñas, que no pueden faltar, que hacen también ese sello distintivo que tiene usted como artista plástica. Creo que cada una de las piezas también es esa invitación, como usted lo dice, hacer ese recorrido. La museografía, cuéntenos un poquito cómo fue preparada para este recinto, que es el Instituto Juárez, y que además de llegar gente de diferentes edades, la comunidad universitaria también se da cita. ¿Cómo hacer el recorrido para que sea atrayente a todos los públicos? Sí, por ejemplo, agradezco, aprovecho a agradecer al maestro Miguel Ruiz MacDonald, de que la verdad he recibido mucho apoyo para esta muestra, y una mención especial a la museógrafa del Instituto, que es la maestra Stephanie Mandujano, que la verdad supo capturar la esencia de mis obras. En el recorrido de la sala podemos ver que la mayoría son colores cálidos. Mis colores son como los atardeceres tabasqueños. Entonces, cada obra tiene alguna paleta diferente, pero la mayoría son, mi color cromático son los colores cálidos. Creo que para usted, cada obra representa, como dice usted, un instante en donde transmite ese sentir del artista, pero que también busca usted hacer una conexión con el espectador, con el que llegue a la sala. Sí, mira, yo quisiera hacer un comentario. Acabamos de pasar una pandemia muy difícil, vivimos tiempos muy difíciles, entre la pandemia, guerras, ya ves, no ha terminado la de Rusia y Ucrania, ya tenemos la de Palestina y Israel, problemas de inmigración, problemas económicos. ¿Qué pasa si los niños o los jóvenes o los adultos asisten a ver una obra de arte? Pues, observar una obra nos inspira paz y tranquilidad. Eso es lo que yo quiero, que la gente asista, que nos bañemos de arte, porque solo así podemos quitar todo ese sentimiento de angustia y de temor que estamos pasando muchas personas. Entonces, yo sí soy ferviente en que los niños asistan, no solamente a las galerías de arte, asistan a conciertos, a teatros, a museos. Todo es arte. Incluso, Tabasco es arte, porque si volteamos a ver, tenemos unos paisajes maravillosos con nuestro Mascuilí, Framboyán, el Guayacán, y ¿dónde dejamos las maravillosas fronteras? Nacajuca, Jalpa de Méndez, ¿cuántas maravillas tenemos? Y no asistimos, no vamos. Yo sí les invito a que asistan a ver esta maravillosa exposición. Bueno, lo digo yo, pero además que vayan para que puedan opinar y puedan observar lo que se está presentando en sala. Creo que es un regalo, como dice usted, de luz y color para todo aquel que recorra esta colección. Queremos agradecerle que haya hecho este espacio de su tiempo para venir a Televisión Tabasqueña. No, pues agradecida estoy yo de que me hayan invitado. ¿Cuánto tiempo va a durar la exposición? ¿Hasta cuándo tenemos para visitarla? Sí, tenemos hasta ahorita todo el mes de enero. No he recibido alguna, pues por lo pronto todo enero va a estar. Los esperamos, el recinto cultural es lo que era antes el Instituto Juárez, que está en Zaragoza 620, Colonia Centro. Ahí les esperamos, todo el mes de enero va a estar puesta. Seguramente usted va a disfrutar también de este recorrido. Gracias a la maestra Moraima González por estar con nosotros en La Luciérnaga y se participe también de este inicio de año nosotros en esta difusión del arte y la cultura. Yo lo invito para que me acompañe a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en La Luciérnaga.